A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, queremos hacer un reconocimiento al trabajo pulcro, ágil, apegado siempre a la legalidad que ha desarrollado la Mesa Directiva en este periodo. Sin lugar a dudas, han sido varias las jornadas en las cuales la pasión por defender los puntos de vista que surgen del conocimiento, de la convicción de cada uno de los y las senadoras generan climas de convivencia, de diálogo, que requieren de un trabajo efectivo, un trabajo pulcro como el que ha desarrollado la Mesa Directiva. Los senadores del Partido Acción Nacional nos sentimos orgullosos del trabajo que ha hecho esta Mesa Directiva y en particular de la conducción de su presidente, Roberto Gil Suat. Felicidades, han hecho un extraordinario trabajo. Gracias por contribuir con su profesionalismo a realizar los trabajos a la altura que está demandando la sociedad mexicana de este Senado de la República. Felicidades. 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 Gracias.